¿Quieres participar de las cinco convocatorias que abrió el Mintic para financiar la producción de contenidos audiovisuales en Colombia? Con esta convocatoria apoyamos a las micro, pequeñas o medianas productoras colombianas, comunidades indígenas, afrodescendientes, palenqueras y raizales, comunidades rom, canales de TV comunitarios y operadores locales sin ánimo de lucro del país. Es muy fácil, ingresa a www.mintic.gov.co. Busca la convocatoria y haz clic. Lee atentamente la descripción y dale clic al link que te llevará directamente al micrositio de la convocatoria. Haz clic en Subir documentos. Allí puedes ingresar tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, ingresa a la opción Solicitar usuario. Lee las políticas y acéptalas. Dale Continuar. Ingresa tu razón social o número de identificación y listo. En adelante, este será tu usuario de ingreso a la plataforma. Ahora, ingresa a datos de contacto como nombre, tipo de identificación, número de identificación, cargo y teléfono y dale clic en datos de notificación. Continúa llenando los datos de notificación. Para ello, ingresa tu correo electrónico y confírmalo. Después, agrega tu dirección, departamento y municipio en el que vives. Dale clic en el botón Siguiente y continúa con los datos de ingreso al sistema. Debes ingresar correctamente los caracteres que te aparecen en el sistema y dale clic en Enviar. Después de estos pasos, aparecerá el aviso que te notificará el envío de tus datos al correo registrado. Revisa tu correo. Allí encontrarás tanto tu usuario como tu contraseña y las instrucciones de las convocatorias en las que puedes participar. Si al cabo de 20 minutos no te ha llegado una notificación, revisa el spam. Es posible que tu correo esté allí. Al correo te llegará un usuario y una contraseña que puedes cambiar en cualquier momento. Ahora, puedes acceder a la plataforma y elegir la convocatoria. Una vez la elijas, diligencia los datos que te solicitan. Carga tus documentos y haz clic en la lupa para subirlos. Elige el archivo. Dale Guardar y luego Salir. No olvides verificar que quedó cargado el archivo adjunto. Recuerda leer muy bien. Hay documentos que debes subir a la plataforma obligatoriamente. Guarda y continúa después si te hace falta algún documento. Si tienes listos todos los documentos, sencillamente radica tu solicitud. Recuerda que si no radicas, no quedarás registrado en la convocatoria. Gracias por tu participación.